y tenemos que volver a hablar del antiguo sextur que se ha vuelto a llamar el politur y a continuación les explico les revelo porque tengan un poco de paciencia dentro de este capítulo porque también les vamos a revelar como el gobierno planea encubrir lo que en verdad ocurrió en el aeropuerto y a mí un servidor que está en pie con mi café señores ese ya grabaciones de fin de semana y a veces nos toca hacer seis capítulos en una sola tanda y hay que tener el cerebro bien despierto y yo lo que uso es un café que ya ustedes si son asiduos a esta plataforma conocen mi café dejo el número en pantalla ahora mismo para que te estés o llames y descubras comprobando por ti mismo que se trata de un sabor no sólo diferente sino también mejor voy a comenzar con lo que quizás podría ser el premio mayor de este capítulo pero primero quiero hacer una aclaración recientemente volvimos a tocar el tema del sexturo y mucha gente opinando en torno al buen nombre del general minoru matsunaga que como ustedes saben fue digamos el oficial no a quien luis abinader designó para dirigir lo que se ha vuelto a llamar el poli tour y quiero decir que número uno no conozco al general pero he tenido muchas referencias de gente que me ha contactado y que me ha dicho que es un nombre serio yo lo que toqué en el pasado y lo que voy a hablar ahora no tiene que ver absolutamente con él porque me queda más que claro que si luis abinader lo designó era digamos básicamente buscando poner un freno a cosas que quizás estén pasando ahí dentro y que se desprenden de las confesiones del mayor girón o sea que es ilógico que yo me pare ahora a decir aquí que en el poli tour está pasando esto 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 y que el responsable de eso es minoru matsunaga cuando ese general lo que tiene ahí es poco más poco menos yo creo que ni un mes tienen ese cargo o sea ese no es tiempo para que una persona que no es el caso de él vaya a hacer lo mal hecho y pueda montarlo o sea que digamos que incluso en la praxis no hay forma en la cual sea creíble que algún comunicador se para decir ahora fulano hizo esto esto y esto porque ese señor lo que tiene ahí son como tres tres semanas y pico o un mes no sé entonces dicho esto haciendo la aclaración del lugar vamos a hablar de algo del sextur que oigan oigan Nuria Piera en su momento y Uchi Logra se hicieron eco voy con esa parte primero y fue la denuncia que hicieron ambos comunicadores leyendas este país en torno a que en el sextur en el antiguo sextur se estaba dando la práctica si se quiere de extorsionar a los distintos tipos de vendedores y comerciantes de la playa con algún tipo de peaje para que pudiesen operar y ganarse la vida dignamente bajo la cuartada de que supuestamente estaban digamos afectando la armonía del país y su relación con los turistas recuerdo que cuando ese tema explotó no sé digamos no andó mucho pero todos asumimos que iban a bajar la guardia y en efecto lo hicieron así fue pero se bajó la guardia para camuflajear el asunto sofisticarlo y seguir operando estoy seguro que al general Minoru Matsunaga le habrán llegado reportes de esto pero miren lo que está pasando ahora la nueva modalidad que denuncian vendedores que se han visto afectados por este tema es que supuestamente en la conformación de los sindicatos o las asociaciones que agrupan a los distintos tipos de vendedores que operan en las playas sobre todo de bávaro no esas asociaciones han sido oigan aquí viene aquí que aquí que viene la mafia esas asociaciones no son tales no son más que fachadas que son dirigidas por elementos del politur no y que a través de las mismas se encargan de seguir practicando las mismas cosas que ya antaño denunciaron Uchilora y Nuria Piera es decir ya no lo hacen de manera directa sino que han creado la cortina de humo de estas asociaciones que supuestamente representan los intereses de estos comerciantes y vendedores pero lo que se hace a través de ellas es quitarle dinero a esos vendedores para permitirle seguir operando y quizás usted podría alegar que bueno la asociación necesita dinero para pagar un local gastos representativos operacionales no que digamos justifique que los vendedores tienen un organismo social que los representa y los defiende pero cuando se investiga los mismos vendedores lo que han descubierto es que quienes están arriba quienes controlan esas asociaciones son oficiales del CESTUR y es ahí donde se expone entonces una nueva modalidad de mafia del politur que como usted comprenderá al vuelo la conformación de la misma no se le puede adjudicar a un elemento que llegó recientemente allí porque tan solo hablar de eso y la formulación de esa estrategia se delata en ella que es un asunto que necesita meses o años para formarse y operar eso es lo que se dice que está pasando ahora en el CESTUR una mafia de las asociaciones que supuestamente representa los intereses de los vendedores y comerciantes pero no son más que una fachada para que militares del CESTUR sigan engrosando sus bolsillos señores vamos rumbo a los 200 mil suscriptores y tenemos un premio para ti si aún no te has suscrito y activado la campanita es decir un premio mancomunado que va a recibir toda la comunidad de impolíticamente correcto presta atención inmediatamente lleguemos a los 200 mil suscriptores vamos a subir vamos a colgar en formato película una historia que involucra a elementos de poder de república dominicana una historia de chantaje corrupción y extorsión que nosotros hemos dramatizado a través de una película de poco más de una hora que estará colgada en premiere desde el momento mismo en el cual alcancemos los 200 mil suscriptores digamos que esto es para premiar dentro del contexto de la economía de la atención todo este tiempo que ustedes han dedicado a impolíticamente correcto uno de los canales que en nuestro país podemos decir según las métricas tienen más millones de horas reproducidas gracias de antemano y si aún no te has suscrito ni activado la campanita caramba es tiempo de que lo hagas únete vamos a llegar rápido a esa cifra que hasta yo quiero ver esa película miren yo dije aquí cuando pasó lo del aeropuerto que era difícil que el gobierno dejese o revelase lo que en en verdad ocurrió porque lo iba a dejar muy mal parado porque esto iba a afectar la imagen de un gobierno fuerte que se necesita para contrarrestar cualquier intento de un grupo que entienda que tiene con que doblarle tumbarle el pulso al estado dicho esto no sé si ustedes han escuchado pero ya está corriendo por ahí la idea de que lo que pasó en el aeropuerto fue un asunto de incompetencia y negligencia de las autoridades competentes que les tocó manejar o que estaban operando el aeropuerto en ese horario y no sé si ustedes recuerdan que siempre he hablado de la doctrina del mal menor es decir en medio de una crisis cuando ya no se puede echar mano de una solución usted tiene que elegir dentro de los elementos que están a disposición el que le afecta menos y que ocurre entre usted decir que un grupo de militares agarró penetró en el aeropuerto vulneró la seguridad del mismo y expuso la vida de decenas cientos de personas en quince vuelos usted decir eso a decir que se trató de un asunto de incompetencia de las autoridades es evidente que el mal menor es lo segundo es decir quedar como incompetente y a eso se le ha echado mano esa es la manera con la o la forma en la que el gobierno pretende tapar lo que en verdad ocurrió en el aeropuerto no voy a negar que la estrategia es inteligente y lo es porque apela al morbo de la gente es decir contrarresta morbo con morbo porque ya de en sí hay un morbo de imaginar a un grupo de militares sublevados pero por el otro lado está el morbo de querer criticar al gobierno y cuando se nos dice que eso fue culpa de la inoperancia de la incompetencia de quienes manejaron el aeropuerto en ese punto pues inmediatamente nos llega a la cabeza la idea de que de seguro eso fue un grupo de compañeritos recién nombrados en el prm que los pusieron a trabajar ahí y por poco y provocan una desgracia en el aeropuerto no sé si me entienden o sea es inteligente pero por favor a mente que sea inteligente yo creo que ya está bueno ya está bueno de acnotología barata y si usted no sabe qué es eso googleelo pero ya está bueno de acnotología barata eso esa esa idea ese mito esa historia de que fue incompetencia de los operadores de que fue negligencia de las autoridades en ese momento es un cuento para tapar lo que en verdad ocurrió y que fue lo que entiendo yo pero a su vez también entiende mucha gente en este país que un grupo de militares le está enviando señales no sólo a luis sabinader es decir el gobierno sino incluso al ministerio público a la procuraduría general pero es evidente que el gobierno prefiere decir que eso fue incompetencia a revelar que en verdad fue aquello porque esto afecta la imagen no de un gobierno fuerte de un gobierno que no es ni blandengue ni débil y de repente ahora que lo pienso yo no sé si al revelar esto estoy haciéndole el juego a esos militares habría que ver no usted que piensa de esto ahora usted tiene la última palabra en cuál versión usted cree fue un asunto de negligencia fue que nombraron unos compañeritos del partido del prm y ese día pusieron huevos a granel o fue lo que muchos creemos fielmente que se trató de un sabotaje propiciado por militares diga usted deje su comentario en la cajita para esos fines de nuestra parte nuestro olfato analítico nos dice que esto no es más que un intento de tapar aquello decir que fue negligencia e incompetencia para que uno piense que dos o tres compañeritos del prm que fueron nombrados ahí por amiguismo por poco y tumban uno o dos aviones bueno como cada escritor como por ejemplo stephen king tiene que comer un pedazo de quesadilla o de bizcocho antes de escribir para escribir marcas yo para escribir marcas o poemas necesito entrar en mi catábasis necesito estar muy 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 una catábasis es un término psicológico en la que la persona hace una introspección a sí misma y se quiere algo con la metanoía por si acaso bueno tiene que ver tiene que tiene que ver tiene una gran cohesión entonces tengo que estar oye triste la de pre profunda estar ahí a lo mar y limón roe esa es mi palabra de hoy catábasis me dices a catábasis voy a estudiar sobre ella la catábasis entonces tengo que estar triste y tengo que escuchar una canción que me lleve a llorar o a sentirme mal y ahí viene mal mal pero mal pero no es masoquismo bueno podría decirse pero es algo como un alter ego pero es algo inconsciente bueno doctor que te digo hay algo que debamos temer de ti bueno yo creo que sí a ver explícame cuéntame yo creo que se debe de temer de mí que soy una persona que que aparte de que ha cometido sus errores como cualquier ser humano lo admite es decir que pero eso no es de temer eso es de admirar no 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 es de admirar para las personas que que me tildan de lo que no soy y cometen error de atribución y aseveran cosas que no son pues eso es algo que yo me la estoy privando pero bueno eso será su de su vida pero siempre que cometo un error un mistake siempre me repongo soy como la águila que se remonte en las alturas y cuando se va a morir se se despecueza todo y renace entonces en en para escribir tengo que estar uff la depre tengo que estar mal la canción que me ha llevado a muchos escritos ahora mismo es rolling de mi dj de mi dj de la de rolling 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 no 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 señor reprenda al diablo no 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 esa esa no esa rolling de mi dj favorito que es calvin harry con future and call it esa canción y la que despierta el demonio que es cuando yo estoy escribiendo que los diarios me pusieron el demonio de la de la poesía de la escritura porque cuando yo estoy en esa catábasis yo pierdo el conocimiento de lo que escribo sonrío alocadamente y comienzo a escribir y luego es que me doy cuenta que escribí algo es only one de both bradley es una canción que no sé no no la puedo escuchar entonces tengo que estar ahí para escribir novelas cortas que yo escenarios cinematográficos o teatrales tengo que estar muy muy estresado pero demasiado estresado mientras más bulla mejor escuchas black metal y todo eso no 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 black metal no 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 tengo que estar estresado tengo que escuchar algo por lo menos un sonido o algo no sé por qué al parecer me me sentí condicionado a esos ruidos después que escribí tal vez mi primera mar mi primer en mi primera fábula tal vez no recuerdo bien pero yo yo creo que sí higiene no no no